¿Será riesgoso defender a Hipólita? Si ella afirma que la criatura la engendró con Luis Manrique estando casada con usted se declara a sí misma adúltera. ¿Qué terrible secreto esconde Antonio? Siendo todavía un jovencito en una fiesta ¡Volvía! Alborada, una 40 de la tarde y 11.05 de la noche solo por telenovelas y emociones que hacen historia. ¡Gracias!